En el día de hoy don't hate, don't hate I talk like a movie Si esta noche sale todo bien, es seguro que estaré con ella Si esta noche sale todo bien, en su boca dejaré mi estrello Este cuerpo es mío y lo ves, mi corazón dejará su huella Este cuerpo es mío y lo ves, haré con él lo que yo más quiera No puede ser, no es normal, dime qué es eso, tengo que dar cuál Flaca, cómprate un BlackBerry, no es por mí, es por vos, cómprate Flaca, cómprate un BlackBerry, no es por mí, es por vos, cómprate BlackBerry, oh BlackBerry Cercando un sacco perdi, eh oh Jugando a week quicker en la clase Togliar la cosa que va a sole e fiel Si un imamino y la dulce bagnante Nena, si me sigues, llego, hazle un vibradito, un jugo Ahora soy la sensación, en la faca y en el club Dame tu pie, en esto no es joder, mandarle un texto, y es despedida Flaca, cómprate un BlackBerry, no es por mí, es por vos, cómprate Flaca, cómprate un BlackBerry, así podés dejarnos sobre la medalla Flaca, cómprate un BlackBerry, no es por mí, es por vos, cómprate Flaca, cómprate un BlackBerry, dale boludo, la tiras del cabezal Flaca, cómprate un BlackBerry, no te puedo ver con esa cosa, está Camila Jackie Flaca, cómprate un BlackBerry, dale boludo, la tiras del cabezal Flaca, cómprate un BlackBerry, dale boludo, la tiras del play Flaca, cómprate un BlackBerry, dale boludo, la tiras del egg Pues químro la tiras del que cannot do ludo... Flaca, cómprate un BlackBerry, dale boludo, la tiras del ast Jeffrey Toclarちょ 파�cate un BlackBerry, del Bravo, ya pod brushes Que esta noche sale todo bien Vivo en un country, barrio cerrado, re privado, en un country Tres altos por casa, que te pasa, voy mi country Voy a la cancha de tenis en mi 4 y voy mi 4x4 Vivo en un country, mother fucker, soy paquete y chito ranker Me cocina la mucama, salgo a la calle y me llaman Tengo un montón de plata, soy un chorro, soy romata Acá con ropa barata, no podes pasar Vivo en un country, soy mejor que vos Jardineros, como dos, tengo hecha de padre No te olvides, no os importa un carajo Si vos te querés hacer dama, tu llana, sin cura de oro Tu cuna es un inodoro La buena vida, la buena vida, que te quiero mostrar La tierra que es de fantasía, amigas calentera y calienta monta Chapeamos en la cancha de goa Nena buché conmigo, amigas, copona americana A los de los estados lados del country Es que hay un barrio garanteado Ya llegué a la cruz y quiere la nombrada La repugada del guitarra en mi parió Salí de mi mano cerrado, nene Vivo, aléjate Acá Foxy Club Mucho más likes que tú Semi-reproducción en YouTube Para mis amigos En la redenta ¡Sabe vile! ¡Sabe vile! ¡Sabe vila! ¡Sabe vila! Dice que se pone bunker, sale el cerquieta Yeah Si es tan pun pun di Macri, baby Si es tan pun pun di Macri, baby Si es tan pun di Macri, baby Si es tan pun pun di, punk eres tu buquero Funky Macri baila Yeah Esta fiesta me pula la peluca, soy el más cantito Yo he cruzado de la UCA, soy el más panón, no te la pruebas a la republicana Viento globos, viento pancha, no me bajan de esta racha Me vi contra hasta que arde, mire al pro, no seas cobarde Hay que fiesta, eso es pro, hay que minas, eso es pro La verdad de la milanga es que me bailo, esta fitanga ¿Qué es que están? Pun, punto y Macri, rey, rey, puntero ¿Qué es que están? Pun, punto y Macri, rey, rey, puntero ¿Qué están? Pun, punto y Macri, rey, puntero ¿Qué están? Pun, punto y Macri, rey, 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 rey Vivir una vida de lujo, nos puede aburrir, quiero presumir Pero me gustaría probar algo nuevo Sentir la locura, siganme en la aventura Andar en bondi por la calle Comprar ropa en sale, ir al ciber a chequear los mails Comer en McDonald's y acostarse en una plaza Clavarse la jogging neta y cargar su look con tarjeta Escucha guachín, quiero flashear, salvador Necesito flashear, salvador Quiero flashear, ser un pibe de barrio más Hoy me puse un stopper Hice un asadito y tomé papis y de pico Hacé la bici a un poste de la calle Toqué guitarra criolla mientras los chicos que parten a té Colo la romera de los piojos Puedo hablar para vivir a ver si fue un comentario adiós Pa' que cine, co, club, la nación Fue acampar en un ristal, grite gol en un bar Y yo a cheque Quiero flashear, ser pobre Necesito flashear, ser pobre Quiero flashear, ser un pibe de barrio más Hoy vine a flashear, ser pobre Necesito flashear, ser pobre Si cae la ayuda Soy un pibe de barrio norte Con quince pesos, con quince pesos no aguanto hizo Che, no te quede, no sé, ni idea Yo, sin querer, pero, ¿quiénes son? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? No sé, ni idea ¿Qué es eso? Basta Basta ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!